Los niños Ofrecemos Nuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Los niños Ofrecemos Nuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Nuestros ojos para mirarle a Él Nuestra boca para cantarle a Él Nuestros pies para danzarle a Él Nuestro cuerpo para postrarnos ante Él Nuestros ojos para mirarle a Él Nuestra boca para cantarle a Él Nuestros pies para danzarle a Él Nuestro cuerpo para postrarnos ante Él Ante Él Ante Él Ante Él Ante Él Ante Él Los niños Ofrecemos Nuestro cuerpo En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Los niños Ofrecemos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Nuestros ojos para mirarle a Él Nuestra boca para cantarle a Él Nuestros pies para danzarle a Él Nuestro cuerpo para mostrarle a Él Nuestro cuerpo para postrarnos ante Él Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Nuestros pies para cantarle al Señor Nuestros hijos para cantarle a Él Nuestros pies para lanzarle a Él Nuestro cuerpo para postrarnos ante él Nuestros ojos para mirarla él Nuestra boca para cantarla él Nuestros pies para danzarla él Nuestro cuerpo para postrarnos ante él Para postrarnos ante él Para postrarme ante él La oración, sion, sion es fuente de bendición Porque la oración es, es el celular del Señor La oración, sion, sion es fuente de bendición Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios Porque la oración es, es el celular del Señor La oración, sion, sion es fuente de bendición Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios La oración, sion, sion, es fuente de bendición Porque la oración es, es el celular del Señor La oración, sion, sion, es fuente de bendición Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios Porque la oración es, es el celular del Señor Directo voy al trono de Dios Porque la oración es, es el celular del Señor Gracias por ver el video